Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Buenas tardes, ya estamos por aquí, ya estamos por aquí. Nos hemos venido hasta el lago de Matemalé, que está en Francia, en los Pirineos Orientales. Al lado de Pucharda, o sea, cerca de Pucharda. Bueno, pues nos hemos venido hasta aquí, huyendo un poquito de la calor, a ver si dormimos más fresquitos por la noche. Y nada, hemos aparcado en un parking. Porque el área que hay aquí, que hay una área camping-car, estaba llena. O sea, hemos llegado a las dos y media, más o menos, porque, bueno, yo he trabajado esta noche. Y entonces hemos venido un poquito tarde. Y estaba a tope. O sea, nos hemos aparcado aquí en el parking este y luego más tarde nos iremos a... San Pierre del Furcach, que está a 20 kilómetros de aquí. Y a ver si... ¿20 o 11? No, a 18 kilómetros. Ah, bueno. Bueno, está a dirección Pucharda, que también nos irá bien, porque ya vamos... Si hemos venido para un día, o sea, hemos venido para desconectar un poco de la rutina diaria. Y luego iremos aquí al área esta, que pone que hay sitio, no sé. Esta de aquí está petada, autocaravana, o sea, pero a reventar. Y el parking, y el parking este donde estamos... Está bien lleno. Está bien lleno. Y vale 3 euros, ¿no? 3 euros, pero no puedes pernoctar. Sí, hasta las 7 de la tarde, me parece. Puedes de... Hasta las 7 de la tarde y 3 euros te cobran. Pero bueno, es lo que hay. Hemos tenido que pararnos a comer aquí y... Bueno, vamos a dar una vuelta por el lago. Y ahora vamos a ver, os vamos a enseñar el lago este, que es muy guapo. Es muy chulo. Hay una zona de baño, se ponen a hacer muchas actividades, venir con niños. Hay un camping antes de llegar aquí al lado, pero al lago. Perdonadme si esto es que he dormido muy poco. Y... Y hay un camping y se ve muy bien también. Bueno, no me enrollo más. ¿Veis? Esta es el área. Esto es la zona de llenao. Tienen aquí para llenar... Para llenar, vaciar. Y luego tenéis aquí el... El área, el área esta del Matemale, que es muy guapa. O sea, es un área... Es una pasada. Nosotros hemos estado aquí en invierno. Y es un área muy guapa. Y nada, ya veis, esto está petado, ¿sabes? O sea, aquí hay... No sé si caben... 40 o 50 autocaravanas. Pero bueno, y luego aquí, bueno, desde el mismo área salen caminos. De bicicleta, de andar. O sea, hay una vuelta muy chula al lago. De 10 kilómetros. Y nada, aquí lo único que tenéis que utilizar es la camping car. La próxima. La próxima. ¡Vamos! Pues nada, ya habéis visto aquí todo el tinglado que tienen esta gente aquí, o sea, tienen para los niños, para jugar, o sea, aquí te vienes con los niños y vamos, aquí los niños nos aburren, o sea, tienen de todo, tienen patinetes, de estos patinetes para el agua, tienen barca, o sea, hay hasta un burro allí, hay animales sueltos, o sea, hay caballos, hay, o sea, los niños aquí flipan, flipan por un tubo. Aquí tenemos al burrillo que está merendando. Está por aquí, o sea, la gente se está bañando y el tío está por aquí comiendo hierba tan feliz, o sea, tan tranquilo como... no se asusta de la gente ni... Este ya está acostumbrado a estar por aquí. Qué guapo, eh. Decir que este lago es un lago artificial, de aquí, de Guatemala, y al lado hay unas pistas de esquí, se ve un remontador que sube para arriba, lo que no sabemos el nombre de las pistas estas de esquí. Luego si... Un tafón Romeo cerca, pero no, eso no sé si... No. Luego nos informaremos bien y si nos enteramos del nombre de las pistas estas de esquí que está aquí al lado del lago, os lo comunicaré. Es el lago más grande de Francia, eh. Un lago artificial más grande de Francia y segundo de Europa. Es lo que hemos leído, la información que hemos leído. De la Wikipedia, eso es de la Wikipedia, no sabemos si... Sí. Pero el entorno es muy chulo. También se puede dar la vuelta al lago. Hostia, está fría, pero fría, eh. Sí. Está helada. Aquí tienes que traer... Tienes que venir con escarpines. Hay mucha piedra. Pero bueno, aquí te pegas un baño guapo, eh. Bueno, pues al final nos vamos de aquí del parking este, de aquí del Matemales. Porque... Pone que te tienes que ir a las siete. La gente se queda ahí, yo creo que ahí duerme... Van a dormir. Pero nosotros no nos vamos a quedar ahí, porque aparte es que no... Yo no me siento muy a gusto, están todas las autos acá muy juntas. Es un poco... Agobio. Entonces vamos a ir a las pistas de Kiki que comenté antes, que son... Se llama el pueblo de Les Angles. Y para ver algo diferente también. Porque... Y creemos que dormiremos más a gusto, un poco más arriba, más despejado. Y bueno, veremos el pueblecito este a ver cómo es. Bueno, pues no nos vamos a quedar a dormir aquí tampoco, en el área esta que hay aquí, en las pistas de Kiki. Porque hemos visto un ambiente un poquillo así, un poco... raro. Se pone que... hay autocaravana y caravana, pero se ve que son de gente que trabajan en la estación de esquí. Entonces ellos tienen su... Su zona. Su zona. Pero hay muchos perros sueltos, a ver, que no hacen nada, pero... Pero al final... Que no nos ha gustado la vibra del esquí. Ya está ahí un poco a disgusto, ¿sabes? Entonces vamos a ir al pueblo, y aparte que... Está en las pistas de esquí, en el pueblo pues tienes ahí como... Hay como un poco más de movimiento, o sea, tenemos que ir a comprar algo también y... Y bueno... Que preferemos dormir ahí abajo, o sea... No... No es por... Porque al final... Ellos viven aquí pues porque no encontrarán alojamiento. Seguramente el alojamiento aquí es carísimo. Como en... Como en... España, o sea que... Y... Viven aquí, o sea, tienen su caravana aquí, o su... Su autocaravana y... Y viven aquí, o sea, no... No hacen ningún daño a nadie. Pero... No nos ha acabado de... No nos ha acabado de convencer. Entonces, para dormir a disgusto y estar ahí y tal... Preferimos ir a otro... A un parking, aunque no sea un área, me da igual. Yo no soy un área, pero... Al final tampoco tienes que venir sí o sí a las áreas. O sea, también puedes dormir en... Un poco así en a tu aire, ¿sabes? Y vamos a ir al pueblo. Bueno, pues eso. Vamos a ir al parking este. De hecho, también hemos visto gente ahí... Aparcada en los parques esos. O sea que... Se supone que ahí se puede dormir y nadie te dice nada. Y esto va a estar... Hoy... Este vídeo va a salir así un poco... Para acá, para allá un poco chuchu. Bueno, porque también hemos salido... Un burri... Nos ha roto el plan... El... Que estuviera llena el área de ahí, del matemale, del lago. Y bueno, estamos improvisando así... Pero bueno, la zona es muy bonita, ¿eh? O sea... Es muy chulo todo esto. Y si os mola esquiar... Al que le guste esquiar y tal... Aquí tiene... Tiene un buen... Hay unas pistas de esquí que flipas, ¿eh? O sea... No sé si son muy grandes o no muy grandes, porque yo... La verdad... Nosotros no tenemos ni idea. No vamos a esquiar ni... No sabemos ni esquiar ni nada de eso. Pero que hay unas pistas de esquí que ellos se ven bastante bien. Y luego aquí todo lleno de casitas de madera. O sea, todos son casas de madera. O sea... Sí, es bonito. Está guapo, el sitio está chulo. Bueno, vamos a ver si aparcamos y encontramos un sitio que nos cuadre hoy. Vamos a ver. ¡Mira en qué sitio que vamos a cenar esta noche! ¡Qué espectácula! ¡Mira, mira, mira! Estamos en el restaurante La Cermet. Nos vamos a comer un arroché. Un arraquel. Un arraquel. Un arraquel. De embutido ibérico. Es un queso gigante o algo así. No sé. Ahora veremos a ver lo que nos pedimos. Estas han visto la cena. Aquí metían el astrofita. Madre mía, qué tinglao aquí. El embutido. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el arraquel? ¿Qué os parece el arraquel? No sé. El arraquel. Sua bleza. Tuve la llave. Tuve la llave. Túre. Túre. Un arraquel. Túre. Teos. Túre. 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 ¡Buenos días! Pues nada, nos levantamos aquí en el área de servicios de San Pierre del Furcach. O sea, es un área que es con la tarjeta también Camping Car. Aquí también tiene lo del vaciado, el llenado. Es con la tarjeta esta, la Camping Car. Luego tiene postes de luz. En toda la área hay postes de luz. Y nada, pues hoy vamos a visitar el pueblo este. Aquí hay 24 parcelas. O sea, está bastante bien. Y esto está aquí en las pistas de esquí. Ahora os lo enseñaremos. Que hay remontadores y... Ahora os lo enseñaremos. Este es el área. Toda la zona de aparcamiento. Aquí tenemos a la muñeca. Y nada, aquí tenéis todo lo de las pistas de esquí. Mirad que... O sea, el área está al lado. Se ha pegado. Pegado lo de... Y ahí está toda la zona de... De lo que son remontadores. Ahí vamos a echarle un ojo. ¿Veis? Aquí está toda la zona... Toda la zona esta de... De los remontadores. Claro, claro. Evidentemente está... Está todo con las hierbas. Está un poco abandonado. Y hostia, no os lo vais a creer. Hay un camello aquí. O sea... Señores, un camello. Miradlo. Mirad el bicho. Yo creo que ya se cree que es un caballo, porque... O sea, los caballos están aquí a su rollo total. Aquel está atado, pero bueno. Pero un camello. O sea... Aquí en Francia. Pobrecillo este... Este estará flipando aquí. Pero bueno, ya veis aquí todo lo de las pistas de esquí. O sea, plazas de... Está ahí aquí plazas de parking. Está lleno. O sea, la verdad que el sitio está chulo. Hay un circo. Debe haber en el... Ah, el camello este será del circo. Será del circo el camello. Circus Apolo. Hola, buenos días. Que yo no había dicho nada por aquí. Bueno, ya... Nos vamos del área que ya ha enseñado Pedro hace un momentito. Nos vamos para... Para Pucharda. Sí. Nos vamos a parar ahí en Pucharda, a echar un rato la mañana. Que ahí hay... Pues hay paseíto. Bueno, para ver algo por ahí. ¿Por dónde? ¿Para abajo? Eh... Creo que irá... Para abajo. Un momento. Ya hemos averiguado para dónde era el camino. Para abajo. Y... Nada. Que hemos dormido súper bien aquí. Hemos dormido súper tranquilos. Ningún ruido de nada. Y menos yo, que tenía un sueño que me moría. Eh... Y nada. Que muy bien. El área esta está muy bien. Y nada. Vamos para allá a ver... Cómo echamos la mañana. Cómo echamos la mañana. al final hemos aparcado aquí el parking que habíamos buscado está lleno porque es domingo y pues bueno, pues está lleno hemos venido más para acá como más salas afuera y hemos aparcado aquí vamos a dar una vuelta ahí por ahí hemos visto que hay un laguito que tiene buena pinta puede que haya ahí una terracita fresquita vamos a tomar algo y nada y este es el domingo de hoy hoy está metiendo bien el sol hoy está aquí sí, sí y este es el domingo de hoy está en el sol Bueno, pues ya nos vamos de Puchardá. ¡Ay, cuántos caballos aquí! Nos vamos de Puchardá, vamos ya en la dirección para casa. Vamos a pasar por el túnel del Cadín, que los que no seáis de esta zona, esta es la zona de la Cerdaña, que hay unos pueblecitos muy bonitos, si no habéis venido por aquí, esta zona es muy bonita de montaña, con casas típicas de techos de pizarra, de piedra, son súper bonitas. Y nada, vamos a pasar por el túnel del Cadí, que es un túnel de pago, creo que tiene unos 4 o 5 kilómetros, no estoy segura. 14 euros, vale. 14 euros, bueno, os vamos a enseñar, si venís por esta zona y si pasáis por aquí, os ahorráis bastantes kilómetros por un puerto de montaña que... kilómetros y rato. Sí, sí, tiempo, kilómetros, gasoil, al final, más o menos, te viene a salir lo mismo. Y nada, vamos para allá. Aquí es para apagar el túnel, es como un peaje. 13,92. 13,92 euros pasaron juntos, pero bueno, crece la clina porque ahorra bastante tiempo. Bueno, pues ya hemos llegado al parking donde guardamos la autocaravana. Vamos a ir despidiendo este videoblog que ha sido cortito, de una noche solo, pero bueno, es que no da para más este fin de semana. Ya deseando que lleguen las vacaciones, ya nos queda poco. Y nada, esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y nada, con todo el cariño, nos vemos en el próximo videoblog. ¡Chao!